Me queda un porciento Y lo sale solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra unidad disco solo estoy viendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace veír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía perfume que te gusta aquí Puedo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes y siguen todos ahí De mucho me ha costado Quizás te hizo un favor cuando me estoy de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te leen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Porque era un porciento Y lo sale solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra unidad disco solo estoy viendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo misma incendia Jugando contigo como si pase el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote Rogándote En el tequila agándome Las muchachas están invitándome a salir La puso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila agándome La puso bien Pero siempre termino extrañándome a salir Pero no sé de un porciento Y lo seré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una vista Sareo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y lo seré solo para decirte lo mucho que lo siento Y lo seré solo para decirte lo mucho que lo siento Y lo seré solo para decirte lo mucho que lo siento Y lo seré solo para decirte lo mucho que lo siento Y lo seré solo para decirte lo mucho que lo siento Y lo seré solo para decirte lo mucho que lo siento Gracias.